Es ya la noche, la noche buena, los chicos todos están de fiesta, porque el Dios niño viene y les deja, los aguinaldos entre las medias, los chicos todos están de fiesta, porque el Dios niño viene y les deja, los aguinaldos entre las medias, y a veces toda la funda llena, los más pequeños hallan en ella, bolas, confites, aros y flechas, los mayorcitos de Figo encuentran, grandes tambores, largas trompetas, y las niñitas sus prediletas, a medianoche siempre les lleva, la gran familia de las muñecas, unas muy rubias, otras morenas, los chicos todos están de fiesta, porque el Dios niño viene y les deja, los aguinaldos entre las medias, y a veces toda la funda llena, más allá lejos en las aldeas, en las aisladas, pobres viviendas, hay también muchas niñas pequeñas, que son tan lindas, que son tan buenas, hace gran frío, la noche es negra, todo es silencio, todo es tristeza, y en la mañana, cuando despiertan, y ansiosas buscan, con manos trémulas, las infelices hallan apenas, son lechos duros, sus ropas viejas, sus lechos duros, sus ropas viejas, y como sufren las madres tiernas, que de sus hijos oyen las quejas, como su sangre trocar quisieran, por darles una sola muñeca, mientras sus lágrimas corren las ervas, de sus mejillas ciertas y flacas, a los harapos de su miseria, a los harapos de su miseria.